¿Qué tienen los dinosaurios? ¿Cómo pueden fascinarnos tanto unas criaturas que se extinguieron hace más de 65 millones de años? Pues sí, ha inspirado a directores de cine y televisión, escritores, artistas y creadores de videojuegos, que nos han ofrecido sus propias recetas a la hora de incluirlos en sus obras y propuestas de entretenimiento. Y aquí, en Bandal, seleccionamos los mejores videojuegos con dinosaurios, aquellos que mejor han conseguido representarlos en Pixel y Polígono. No hemos reparado en gastos. Eso es como debe ser. Así que preparaos para disfrutar con la era jurásica. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Empezamos con Jurassic Park Operación Genesis. Si hasta la fecha los videojuegos de Parque Jurásico habían estado enfocados en la acción, los plataformas o incluso los puzles, aquí se demostró que construir un parque temático con dinosaurios era la clave para ser fieles y entretener al mismo tiempo. Este título se estrenó en Xbox, Playstation 2 y PC con gran éxito, ofreciéndonos la posibilidad de revivir el sueño de John Hammond. Es el turno de Dino Crisis. ¿Por qué no usar la misma estructura y fórmula de Resident Evil, pero esta vez con dinosaurios en lugar de no muertos? Este título en 1999 fue apadrinado y desarrollado por gran parte del equipo original, incluyendo a Shinji Mikami, entre otros. Su historia nos invitaba a encarnar a Regina, un agente de operaciones especiales que debió infiltrarse en un complejo de investigación en una remota isla. Sí, es Turok, Dinosaur Hunter. El primer videojuego lanzado a cargo de Iwana Entertainment consiguió exprimir al máximo las capacidades de la consola de 64 bits de Nintendo, presentando un remoto mundo prehistórico lleno de dinosaurios, mutantes, bestias de todo tipo y cibors. Enseñado como un título de acción en primera persona, el juego mezclaba con latino exploración, puzles sencillos y combates, ofreciéndonos una historia con viajes en el tiempo. Lost Eden. En 1995, las aventuras gráficas eran toda una tendencia y una moda dentro del ocio electrónico, y los videojuegos comenzaban a usarlo de forma indiscriminada. En este título se nos proponía viajar a un mundo de fantasía plagado de dinosaurios, algunos con capacidad de hablar e inusitada inteligencia, mientras nos invitaban a desvelar el misterio y la enorme amenaza que atenazaba un enorme continente con saurios y humanos viviendo en paz. Cadillacs y Dinosaurios. Basado en el cómic que gozó de varios éxitos, a su vez una serie de televisión y videojuegos, y usando un planteamiento similar a otros beat'em up de Skloss Lateral como Final Fight y Street of Race, el título de Recreativas nos trasladaba a este escenario futurista con dinosaurios en el que las ruinas de la civilización se mezclan con un mundo lleno de mutantes, mercaderes y mercenarios de todo tipo. ¡Qué recuerdos! Es el momento de Ark, Survival Evil, que recogía todos esos elementos de la supervivencia, y a través de un primer mapa con más de 48 kilómetros cuadrados de extensión, los mezclaba con la aparición de dinosaurios y animales del pasado de diversa índole y condición, con una vista en tercera o primera persona y ofreciendo una clara vertiente multijugador en sus características jugables, Ark potencia la doma y el uso de estos dinosaurios como mascotas y monturas, consiguiendo que el sueño de los fans de Dino Raider se hiciera realidad. En 2012 llegó Primal Carnage. Se trataba de un título multijugador asimétrico en el que los usuarios podrían ser marines y mercenarios armados con los ingenios más modernos imaginables o peligrosas bestias prehistóricas de malas pulgas. El videojuego incorporaba distintos niveles dinosaurios cada uno con sus propias habilidades y debilidades, que unidas a las contrapartidas humanas ofrecían una jugabilidad bastante diferente a la habitual. ¡Woo! Peter Jackson's King Kong, basado en el taquillazo del director del Señor de los Anillos. El juego, una aventura en primera y tercera persona, se alejaba de la película en muchos aspectos, pero nos ofrecía una historia de supervivencia, acción y puzles en una isla con un ecosistema lleno de formas de vida prehistóricas. Con mecánicas originales como el uso de fuego o de cebos, en Peter Jackson's King Kong ofrecía una curiosa mezcla jugable y un número de especias de dinosaurios única. ¡Llega Bermuda Syndrome! En 1995, Century Interactive y BMG decidieron probar suerte con este título, un videojuego de acción y aventura de rompecabezas en tercera persona con fuertes reminiscencias al emblemático flashback. En plena Segunda Guerra Mundial jugaba con la idea de la hipótesis de un mundo perdido. Técnicamente fue, y sigue siendo, una auténtica obra de arte, con fondos detallados hasta la extenuación. Pero llega Dino Crisis 2, un estilo mucho más enfocado hacia la acción y los disparos que su primera entrega. Seguía con la historia del descubrimiento de fuentes de energía alternativas, trasladando en esta ocasión a Regina y Dylan, protagonistas, y a toda una ciudad, a un pasado remoto lleno de dinosaurios de todo tipo. Quizás no sea un título tan redondo como su primera parte, pero merece un puesto de honor. Vamos con un grande, LEGO Jurassic World. El título, a través de 20 niveles basados en las películas de la serie, nos ofrecía puzles, acción y aventura en solitario y cooperativo, permitiéndonos recrear algunas de las escenas más emblemáticas de todas las poderosas películas. Personajes como Alan Grant, Ian Malcolm y Owen Grady eran protagonistas absolutos, compartiendo pantalla con más de 20 especies de dinosaurios extraídas de la lista de animales creados por Ingen. Colorido y estética, fiel. En 1992, Almani Corporation y Enix presentaron en Super Nintendo el cartucho Evo, Search for Eden, un juego de plataformas con ciertos toques de rol que nos ofrecía la posibilidad de crear y diseñar una criatura desde cero, haciéndola evolucionar por entornos prehistóricos de diversa índole. Luchábamos por la supervivencia desde muchos periodos, cada uno con su propio mapa de niveles. Llega The Isle. No es un título muy conocido y sigue en una fase de beta y desarrolla un acceso anticipado casi permanente, pero la propuesta de After Talk es muy interesante. Nos invita a encarnar a un dinosaurio, el que queramos, de una lista de más de 30 especies distintas y nos lanza a sobrevivir en una enorme extensión de terreno natural conocida como La Isla. El videojuego está principalmente orientado al multijugador con soporte para hasta 100 usuarios por servidor. The Hunter Primal es un videojuego de supervivencia y acción donde tendremos que cazar, explorar por entornos de todo tipo, desde bosques y selvas a llanuras de hierba alta o playas, y sobrevivir a los continuados achaques de las 5 grandes especies que habitan este satélite alejado de la mano de Dios, donde se tiene una gran comunidad de jugadores, con buen apartado técnico y varios modos de juego, PvE y PvP. Joe & Ma, Caveman Ninja. Es uno de los videojuegos arcade más míticos de la Data East. Lanzado en 1991, las aventuras de estos dos cavernícolas pronto dio el salto a las más variadas consolas. Este divertido título de plataforma a sección nos cuenta la historia de Joe y Mac, dos trogloditas cuya tribu es un día asaltada por un grupo de peligrosos neandertales. A partir de ahí comienza la aventura. En 2006, Parawar nos presentó un universo prehistórico único, lleno de dinosaurios y criaturas del pasado más remoto, explorando una jugabilidad muy parecida a la de Age of Empires, y en el que el ser humano existe bajo los designios de monstruos antidiluvianos más grandes que él. Nos permitía escoger tribus diversas y además de garantizar su futuro en base a la recolección de recursos, combatíamos por la supremacía contra otras facciones. ¿Qué os parece, Saurian? ¿Hablamos del videojuego con dinosaurios más realista de cuántos hay disponibles en el mercado? Posiblemente. Es un videojuego independiente de bajo presupuesto pero que tiene una ambición increíble. Sus desarrolladores quieren recrear con todo lujo de detalles el ecosistema de vida que encontrábamos en Hell Creek, una formación geológica con gran cantidad de fósiles del Cretácico. Dinotopía, The Sandstone Odyssey y The Timestone Pirate. Si bien la calidad de los títulos no era muy allá, la traslación de su particular universo onírico y que grandes saurópodos pasean por las calles de un mundo casi victoriano fue perfecta pese a las limitaciones de la época. Podíamos enfrentarnos a distintos carnívoros y pasear montados en un hadrosaurio por escenarios de fantasía y eso siempre nos ha parecido más que suficiente. Basados en el libro de James Carney. Llega Carnivores, Dinosaur Hunter Reborn. Digital Dreams decidió renovar en 2015 una de sus sagas más longevas donde se nos ofrecía la posibilidad de cazar algunas de las especies más peligrosas y gigantescas que jamás hayan pisado la faz de la Tierra. El título incluye varios ambientes, escenarios y parajes por los que debemos desplazarnos de forma libre gracias a una estructura de mundo abierto. Todo un lujazo pero ojo a este juego de Lost World. La cinta fue un éxito tremendo, desatando una vez más la fiebre por los dinosaurios en los años 90. Además de muñecos y productos de todo tipo, se lanzaron varios videojuegos para varias plataformas, siendo The Lost World en su vertiente recreativa la encarnación más loable. Usando una cabina con dos pistolas y unos gráficos 3D increíbles para la época, nos llevaba a Sorn en una desesperada búsqueda por Ian Malcolm y Sarah Hardin. ¿Qué recuerdos esos juegos frenéticos, muy cinematográficos? Pero es el turno de Prehistoric Hile. Un shooter de desplazamiento lateral muy particular, lanzado en el 89 y desarrollado y publicado por SNK. Nos lleva la década de los años 30, invitándonos a encarnar a unos pilotos de la Marina de los Estados Unidos, que en una misión de reconocimiento en busca de otros barcos desaparecidos, acabarán estrellándose en una isla de las Bahamas, en la que habitan dinosaurios y otras bestias extintas. Y llega Jurassic World Evolution 2. Es la secuela del exitoso título de gestión de parques temáticos de Frontier, donde nuestra misión principal será la de rescatar a los dinosaurios que campan a sus anchas por Estados Unidos y alrededores, para proteger no solo a la población humana, sino también a ellos mismos de posibles peligros para los que no están preparados. En esta ocasión los desarrolladores han aumentado las apuestas. Los gráficos de los animales son tan increíbles que a día de hoy parecen extraídos de las propias películas. Y es un lujo construir el resort de nuestros sueños en el modo libre, todo un homenaje a la saga Jurassic Park. Esto ha sido todo familia de banda, le esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son vuestros favoritos del mundo de los dinosaurios, siempre una mezcla explosiva con los videojuegos. ¡Os leemos siempre! Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias!